Mi gente, Dios le bendiga a todos, gloria al nombre del Señor, estamos aquí desde casita compartiendo amén con nuestra amada esposa Pamela Robles, su cumpleaños número 32, increíble pero cierto. Así que conéctense, conéctense mis hermanos y amigos para que compartan este momento tan maravilloso que nosotros estamos viviendo en este momento. Amén Pamela, estamos en el aire y necesitamos que la gente haga su pregunta en unos minutitos, estamos aquí, mire bien mis hermanos, gloria a Cristo la cámara, enfocamos el número 32, son 32, amén. Ahí está, gloria al nombre del Señor, la hermana Pamela dice que quiere que pongamos el 3 del otro lado, cámbialo. La hermana Pamela dice que pongamos el 3 del otro lado y que pongamos el 2 delante, pero es fraude. Si lo ponemos así, serían 23, pero no mis hermanos, no son 23, increíble pero cierto. Son 32 abriles, 32 años que cumple nuestra amada Pamela Robles, nuestra esposa que Dios nos ha regalado. Amén, gloria al nombre del Señor, así que comparta esa transmisión, comparta la música, comparta esa transmisión, gloria a Cristo, compártela. Amén, estamos aquí, necesitamos, vamos a hacer una oración, una oración para que Dios esté tomando o continúe tomando el dominio y el control. Amante Dios, todo poderoso Señor Jesús, te adoramos. Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra, te damos alabanza y oración, gracias Señor eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, gracias porque tú eres más que bueno Señor, gracias Señor Jesús, gracias Dios eterno, gracias por ella, por un año más de vida Dios eterno. Gracias por tu misericordia, gracias a Dios eterno, porque tú le fortaleces, tú le ayudas a seguir hacia adelante. Dios amado, que ella pueda cumplir muchos años y que todo sea que es tu presencia, Dios amado, y al gusto de su poder esposo, Dios amado. Ayúdan a ser una mujer, aleluya, guerrera, valiente, una mujer, aleluya, de fe en el nombre de Jesús. Líbrala de enfermedad Cúbrela en el nombre de Jesús Y que tu propósito Se cumple en ella En el nombre de Jesús Y Santa tiene que estar pendiente A los comentarios Gloria al nombre del Señor A ver porque es tu momento Que vamos a compartir Con la audiencia Desde, tiene que estar pendiente A los comentarios La primera pregunta es Cómo ha cambiado tu vida Después del matrimonio Esta es la pregunta Zacarías Contreras Hay dos, responde esa También informarle a ellos Que pueden hacer una petición Que cante, que predique Que diga una poesía Que le diga algo a su esposo Hoy estamos para el público Que mi esposo me diga algo a mí Pueden hacerle preguntas a Randy También pueden pedirle a Randy Que le diga algo a ella Que le expresa algo bonito Que le canten Amén, amén ¿Cómo ha cambiado mi vida? Después del matrimonio Pues mi vida ha cambiado mucho Ya que cuando uno se casa ¿Verdad? El compromiso es mayor Porque uno tiene una responsabilidad De atender el esposo De atender el hogar De atender a su criatura Gloria a Dios Y el tiempo es cortico ¿Verdad? Y pues es mucho lo que ha cambiado Verdaderamente Porque antes yo tenía mucho tiempo Para compartir que por aquí Que por allá Que para ir a tal actividad Pero ya el tiempo es un poquito reducido Amén Amén Pregunta El mismo varón ¿Cuáles son tus expectativas De este año? Mi expectativa Ver más la gloria de Dios Trabajar en mi vida Amén Trabajar en la obra Trabajar con los niños Porque es lo que más me gusta ¿Verdad? Trabajar en la obra del Señor Con los niños En estos días Estuve reuniendo Un grupito de niños Aquí en mi casa Gloria a Dios Y se me reunieron tres de niños Alrededor Gloria Gloria a Jesús Sigue la segunda pregunta O la tercera Dice Isaac Polanco ¿Cómo conociste al profeta Domingo Randy? Candela Ay por favor No se oye por ahí Que eso después Responda A petición Breve Nada más esta Porque Viene lo demás Más adelante Pero ellos quieren saber ¿Cómo conociste al vidente? ¿Cómo conociste al profeta? Bueno Mi hermano Aténdanos Ay Gloria Pues yo conocí a mi esposo En una actividad En una concentración En Jaina Pues A mi congregación Llevaron un afiche Promocionando Esta actividad Y yo dije Yo voy para esta actividad Porque yo quiero que Dios me hable Invité a los jóvenes de mi iglesia Ellos no querían ir Entonces Bueno Pues yo traté de convencer a uno de ellos Me dijo que sí Nos fuimos para esta actividad Y allá fue que yo lo conocí Por primera vez Todas mis amistades Conocían al varón Domingo Randy Menos yo Ahí fue que lo conocí Por primera vez Que lo vi Por vista Y ahí Cupido Sí el varón aquí Ahí Porque tiro el ojo A esta sierva de Dios Santo papá Amén Amén Dice nuestro hermano A Neudi Villar Vizcaíno Que Randy Le cante a Pamela Que bueno Alaba Profeta Villar Pero una canción romántica Verdad Una canción de amor Ay mi padre No Debi debió haber dicho Que Que le cante a Pamela Que le predique en amor A Pamela Que me cante Vamos Canta Es que son tan pocas Que yo decía No importa Una de las pocas Ok 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 Es lo que me metió tu hijo Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Más fuerte Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Juego Déjame decirte que Que te quiero Candela Ahora Si ustedes quieren también Yo le predico Enamorándola Amén La Biblia dice hermanos Óigame bien Que había un joven De sabana perdida Este joven Mis hermanos Él estaba en una concentración En la comunidad De caña Cuando estaba en la concentración Aleluya Este joven había visto Una chica Ella estaba sentada En el área De los pastores Y cuando él la vio Algo se movía en su corazón De tal manera Aleluya Que ahí comenzó Una historia maravillosa Cuidado Ya 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 Vamos a continuar con las preguntas Dice Raider Cruz Que se siente al tener Al sobrino Randy Evans Venga Pásalo Vamos a presentarlo Por aquí No importa Él se le pasa Un momentico Aquí tenemos al profetita Que se siente Pamela Al tener al Bueno Bueno Que se siente No es solo así Porque está de greña ahí Que se siente Se siente mucho amor Llegó el profeta Aleluya Que bendición Bueno pues se siente Mucho amor Verdad Mi vida ha cambiado Verdaderamente Después que yo lo tuve A él Pues Me he dado cuenta Que verdaderamente Las mujeres Somos guerreras De verdad De verdad Que es un amor Y uno se siente Súper feliz Súper contento De tener a su criatura Gloria a Dios Amén Ustedes me desconcentran Allá atrás Ustedes me están Desconcentrando Amén Qué lindo Oye Qué lindo Cuando yo me despierto Que veo al niño Que está despierto Y me mira Y siempre me brinda Una sonrisa Eso es Hermoso Amén Amén Hermoso Muchas felicitaciones Ahí por aquí Dice Dayanara Pujols ¿Piensas tener Más hijos? Claro Estamos Coordinando Para ver Si Dios No da Que sea Media tribu Ay papá Alaba Suple Jehová Gloria Dice el pastor Fernando Mateo Ogando ¿Cuál ha sido Su mayor anhelo En la vida? ¿Cuál ha sido Tu mayor anhelo En la vida? Ah Mi mayor anhelo Bueno Bueno pues Mi mayor anhelo Era tener Mi familia Ya la tengo Gracias a Dios Tener Una criatura Gracias al Señor Ya la tengo Amén Dice Samuel Taveras Que Domingo Randy La tome de la mano Y le dedique Una poesía Tranquilo profeta Que yo no soy poeta Pero tú sabes Que hoy Hay que convertirse En poeta En cantor Hoy hay que ser De todo un poco Que la tome de la mano Primero Paso número uno La tomamos de la mano Una poesía Espérense Que no me sé mucha Pero voy a inventarme Una En unos minutos Del cielo Cayó una rosa Con 27 colores El día Más feliz Fue cuando me diste Amores Ay santo Ay Dios mío Amén Amén Que bendición Dice A Neudi Villar Vizcaíno ¿Quién llevó A Randy A la casa De Pamela? Que payol Amén hermanos Tú mi amor Tú mismo Lo llevaste A mi casa A Neudi Villar Fue la persona Fue la persona Quien Dios Utilizó Para llegar Por primera vez A la casa De Pamela Amén Gloria a Jesús Dice Nuestro hermano Isaac Polanco Cuando Randy ¿Cuándo Randy la vio Que sintió Que tu sentiste Lindo Bueno Que te digo Realmente La primera vez Que la vi Hubo 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 Un impacto De parte De Dios En mi corazón Sentí algo Maravilloso Y desde ese día Me sentí enamorado De la joven Gracias al Señor De mi esposa Santo Me sentí enamorado Y desde ese día Pues Empecé a orar a Dios Para que sea Dios Quien esté Creando La circunstancia Necesaria Para yo Conectarme Con ella Conté con el Acordo Primero de Dios Y luego De algunas Personalidades Allegadas A ella Gloria al nombre Del Señor Que fueron De mucha Importancia Podríamos decir Que después de Dios Fueron vital Nuestro hermano Aneo de Villar Nuestro hermano Melvin Jerónimo Y nuestro hermano Isaá Santa Gloria al Señor Y nuestra hermana Alistana Ay nuestra hermana Alistana Amén Pregunta el pastor Nelson Flores ¿Cuáles serán Su estrategia Para mantener Su matrimonio A lo largo De la vida? La oración Es lo primero Sus estrategias Son varias Número uno La oración Número dos La Podríamos Podríamos llamarle La comprensión La comunicación Comunicación Comprensión También Soportar Hay cosas que a veces Le chocan O le chocan a ella Y tenemos que tener Esa capacidad De poder Soportarnos El uno Hacia el otro Primordialmente La oración Amén Amén Dice Juan Victorino ¿Qué fue lo que más te gustó De Randy? Juan Victorino A ti A tu familia Y a toda mi gente linda De Higüe Amén ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué fue lo que más te gustó De Randy? Bueno La forma de entrega Hacia Dios Eso fue lo que más me gustó Lo que más me impactó De él Cómo él se expresaba En cuanto a las cosas De Dios Todo eso Amén Amén Dice que le cante La canción de cumpleaños Dice Mindali Rodríguez Gloria Cumpleaños Feliz ¿Cártalo bien? Dice a vos A ti Cumpleaños Pamela Que lo cumplas Feliz Happy Birthday Amén 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 Mi gente Sigan con Pamela Lo que yo voy prendiendo La velita Déjenme buscar algo Para perder la velita Pamela dice Leandro Manuel Peña Peña Nadie me dice Canta Pamela ¿Qué es lo que? No Señores También que ella Me dedica a una poesía Porque Pidanle a Pamela Para Randy Dice Leandro Manuel Peña Peña ¿Qué es lo mejor Que le ha pasado En estos años de vida Que Dios le ha regalado? Lo mejor Es de mi familia Amén 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 Mucha gente Deseándote muchas Bendiciones Muchas felicitaciones Gracias Gracias mis hermanos Que le de un beso Dice Wilton Mota ¿Qué es lo que le gusta? Mi esposo Ajá Eso es lo que le gusta al profet Eso es lo que me gusta A regresen A regresen Por traguer A regresen ay papá ya, 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 ya dile ya, dígale ya ya mi amor ay pero yo quiero cantar y nadie dice que canta vamos a ver gloria a Dios venganme los siguientes santos señores pídanle una canción a Pamela hola voy a cantar yo ah si, ah bueno a Randy que no cante ay mi amor ya te escuchaste dile que yo canté lo vi varias veces ay ya lo preguntaron, como se conocieron ah, quiere que cante otra vez no, no, no que tu no cantes dice oye Dayanara Pujols mira la cara de la sierva cuando dijo media tribu ay santo Juliana de Cristo te está felicitando gracias manita linda Dios te bendiga mucho exacto profeta esmérate tres consejos para mantener un matrimonio estable que a ti te ha funcionado amén lo primero es la oración la comunicación y soportarnos los unos a los otros amén eso me ha funcionado amén 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 gloria a Jesús fino fino aleluya mi pregunta es cuando paso a buscar mi bizcocho Wilton Mota ah, cuando quiera cuando guste aquí hay mucho fui el visionario de esta relación de San Eudy Villar Vizcaíno amén gloria a Dios yo quiero cantar Randy yo tú sabes lo que quieres el niño Dios te bendiga mucho voy a cantar lo que otras personas hacen mi prevención se pusieron de acuerdo para orar sí claro que sí y hablamos con nuestros pastores bueno señores ya que Pamela quiere cantar insiste en cantar vamos a dejarla cantar como dice el Raidel quien se declaró primero eso iba a ir después eso iba a ir después quien se declaró Pamela quien se declaró di la verdad tú mi amor tú fuiste tú tú andabas detrás de mí y como dijo Melvin Jerónimo que me lo sopló me dijo hay un varón por ahí que da hasta los chéreos por ti santo papá a veces la gente piensa que es uno el profeta como un profeta Pamela que cante dice Isamal Peguero García siéntete libre esté feliz sí yo quiero cantar pero busquen la vela para cantar para gloria a Dios no es una canción de amor no es de amor una adoración es de amor es mi cumpleaños y me voy a cantar una adoración no de amor ahora no si tú no me ayudas dime qué quieres que haga si tú no es de amor si tú me enseñaste no es de amor el escenario quebrantó mi corazón solo di mejor lo menos una palabra quiero descubrir en tu mirada que me ama yo te necesito tú lo sabes sin ti muero y yo te necesito tú lo sabes sin ti muero y necesito tu aliento te espero despierto hasta oír tu voz necesito tu aliento te espero despierto hasta oír tu voz y necesito tu aliento te espero despierto hasta oír tu voz gracias Jehová aleluya gloria a Dios aleluya Dios es bueno aleluya necesitamos preguntas preguntas te desesperaste y Dilanji Mejía Valenzuela te dijo que cante a donde iré Jehová sin ti bueno canta el coro por lo menos ayúdame tú te la sabes ¿verdad? no yo nada más sé que dice a donde iré a donde iré Jehová sin ti a donde iré Jehová sin ti a donde iré a donde iré Jehová sin ti luego que me quema quiero sentirte de mil maneras a donde iré a donde iré Jehová sin ti amén dice Isaac Polanco de nuevo que definas a Domingo Randy en una palabra define al profeta como una palabra palabra intenso super claro que sí super intenso este hombre tiene fuego la pegué aleluya ya fue candela no puede estar tranquilo levanta todo ay santo a las 6 de la mañana un madrugador amén gloria a Jesús Pamela tú que eres dura en este tema dice Zacarías Contreras Pamela ¿qué consejo le podrías dar a un joven en el sentido del noviazgo? bueno el consejo el consejo es primero que se mantengan en oración y lo segundo es que se casen rápido claro porque si están en el noviazgo porque Dios habló ¿verdad que sí? si están en el noviazgo es porque Dios habló entonces lo primero es eso primero que oren mucho al Señor que se guarden para Dios y que procuren casarse pronto claro está si la relación es de Dios porque hay mucha mucho noviazgo que no vienen de parte de Dios Jorge Manuel Martínez dice que le hagas su pregunta please y también dice que me falta de todo menos tu presencia que le cantes a Anabelle y peralta de mesa aunque sea el coro como que dice como que dice la canción que me falta de todo menos tu presencia y que te vayan todos menos el Espíritu Santo que me quiten todo como que dice pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar amén amén mis hermanos vamos ahora proceder ay espérate ok ay no espérate mira hay alguien aquí dice Samuel Taveras dice cual fue el que tomó la iniciativa de para esa combinación es decir como están vestidos muy elegantes los dos Anton Alago gracias quien tomó la iniciativa aquí en el Facebook de mi esposa una pregunta para Domingo Randi dime como conociste a Pavela pero mi gente miren Wilman y todos los que están conectados el testimonio tenemos un proyecto que vamos a desarrollar mi esposa y yo y vamos a iniciar precisamente con esa pregunta como nos conocimos y tenemos la iniciativa de empezar con nosotros y continuar con otras parejas a ver como se conocieron en ese tema será bien picante bien picante como se conocieron ya ustedes ya ustedes saben así que pendiente pendiente que en los próximos días estaremos con esta nueva visión amén amén así que no quiero que nadie copie la idea que le ponemos un copio amén dice Isaac Polanco Pamela dile que es dice que dile que es la cuñada más linda que hay y dice Wilman dice Wilman Rosario bueno necesito ver a mi hermano Domingo Randy y a su esposa Pamela cantando una relación los dos juntos es mi es mi petición hoy día hoy día de happy es seguridad y valentía es levantarse y decir que eso está es creer que en tu vida algo tiene que acontecer oh fe es seguridad y valentía es levantarse y decir que hecho está es creer que en tu vida algo tiene que acontecer y pelear levántate gloria santo papá bueno de intentar demostrar tu fe de seguir adelante y no retroceder levántate guerrero ya es tiempo de mostrar tu fe ya es tiempo de mostrar tu fe de seguir adelante y no retroceder levántate guerrero y pelea la buena batalla de la fe o pelear sin pelear santo la buena batalla de la fe o pelear sin pelear la buena batalla de la fe ya es tiempo ya es tiempo Eva me está esperando dicen muchas personas aquí wow no pareces que tienes 32 pareces de 20 y pico hay personas que están preguntando aquí por el profeta el profeta está aquí dile a la cámara bebé amén esto fue algo breve para compartir este momento tan maravilloso amén con todos ustedes quien quiere estaba una perdida calle jazmín tú te sabes me llamaste tu vida tú no lo querías en la foto cógelo ahí un embarre güey güey Gusteban eh dile güey mami yo quiero bizcocho todavía yo quiero un poquito de bizcocho a Eva te gusta la cámara pasame una servilleta vamos a ver que Eva me hace en el bizcocho papi que tú vas en el bizcocho toma papi toma mi amor toma mi patito mi amor vamos mis hermanos ahora a ponerle la vela Dios bendiga a todos Nathanael Reyes Dios bendiga a nuestro hermano Georgie Félix gloria al nombre del señor nuestra queridísima pastora Wendy Wendy Morrovel amén le estimamos mucho Dios bendiga a Marianne Cambero todo el que está conectado Dios bendiga Dios bendiga a nuestro pastor y de que el suazo Eudalia García Miriam Esther Espinal en fin Dios les bendiga a todos Johanny Pineda gloria al nombre del señor estamos para prender la vela vamos a ver la a prender ustedes me cantan feliz cumpleaños deseamos para ti que el Dios sonido te quiera bendecir feliz cumpleaños deseamos tu familia de la felicidad y tú pudieras estar aquí pero la cuarentena no tiene encerrado la cuarentena pensó que nos iba a amargar pero lamentablemente el gozo del señor es nuestra amén estamos aquí desde casita compartiendo esta bendición no se va a pagar y no se va a pagar porque el buen amén gloria al nombre del señor ay santo así que Dios le bendiga a todos mis amados hermanos un placer para nosotros poder compartir ya me dejamos nuestra hermana Pamela que le dé una palabra de despedida a la multitud una palabra de esa multitud gloria al nombre del señor y y y hazle una invitación sobre los proyectos que vienen también para que se mantengan pendientes de que estamos canalizando algunas ideas que el padre ha puesto en nuestro corazón para compartirla con ese pueblo amén será muy pronto con la ayuda del señor esperamos que todos los hermanos que están ahí conectados pues nos apoyen verdad con su respaldo quiero agradecerle a cada uno de mis hermanos queridos por sus felicitaciones de verdad Dios me le bendiga mucho que papá Dios derrame mucha 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 muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes muchas gracias que estamos aquí encerraditos en la casa pero gostándonos en el señor amén Dios le bendiga a todos y recuerde que Dios haremos proezas gracias 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 gracias